El Poder Judicial y el Poder Ejecutivo tuvieron un encuentro esta tarde en Casa Presidencial, lo nunca antes visto. Elementos de la Fiscalía General de la República llegaron esta tarde a Capres para realizar un procedimiento específico. El procedimiento que venimos a hacer es la incautación de los libros, de unos libros. Ya tenemos iniciada una investigación, ya tenemos diligencias realizadas y este es un complemento. Un motociclista falleció el pasado 1 de mayo de ese año, luego de ser atropellado supuestamente por un carro perteneciente al Estado Mayor Presidencial, en el kilómetro 36 de la carretera al Puerto de la Libertad. Nosotros dentro de la investigación que llevamos, efectivamente se ha determinado que fue una camioneta de uso oficial, uso de funcionarios de acá, de Casa Presidencial. Vamos a terminar con la investigación a determinar quién era la persona que efectivamente iba conduciendo esa camioneta. Y aunque la jefa de la oficina fiscal sospecha que la familia del fallecido llegó a un acuerdo económico por el caso, dicha conciliación no evitará que las investigaciones continúen. Sí llegaron querellantes, más que todo apoderados de la víctima, a manifestar que querían llegar a un arreglo extrajudicial con los involucrados. En la fiscalía no es posible este procedimiento. Exacto, dentro de fiscalía no tenemos ningún arreglo. Cerca de tres horas después del ingreso de las autoridades fiscales al lugar, este fue el inesperado resultado de la incautación del libro de registros que buscaban. Nos informaron de que no contaban con esa información acá, así que nosotros procedimos a levantar las actas y continuamos con la investigación. La reserva del caso, ¿quién era más dudas que certezas? Sí, nosotros teníamos conocimiento que estaban acá, pero ellos nos manifestaron que esos registros no los llevan acá. ¿Cómo toma esta información? No, no, no nos brindaron la información. Nadie de Capres brindó declaraciones en lugar sobre esa investigación, en la que según la fiscalía, existen contradicciones en los documentos oficiales que han recibido hasta el momento. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Roberto Sánchez, Noticias Cuatro Visión.